¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos a estirar y a adaptar al tamaño que nos conviene. Entiéndase pues al tamaño de la plantilla. Teniendo esto, tengamos en cuenta que prácticamente ya hicimos las modificaciones respectivas a la plantilla para que quede con las divisiones respectivas. Y le bajamos la opacidad a la capa de bosquejo, del bosquejo rústico que hicimos. Y ahora sí vamos a empezar, de verdad, con el bosquejo, digamos, más serio, ¿no? Con un poco más de detalle. Si usted recuerda, dejamos algunas imágenes como palitos, como muñequito de palitos. Y otras pues sin... Ahí con los inicios de detalle, pero sin detalle real. Yo simplemente le quiero bajar más a la opacidad, precisamente porque usted bájele hasta donde considere que puede seguir viendo sin necesidad de que las líneas del bosquejo rústico interfieran con su nuevo bosquejo. Ahora, usted estará pensando... Alguno estará pensando, hijo, pero este es demasiado trabajo. Sí, un poco. La verdad, sí, pero vale la pena. Créame, paga sus frutos. Ahora, le quiero avisar algo. Va a haber... Pues este video va a ser en realidad una mezcla entre tiempos normales y video acelerado. Porque, pues, no... No hay mucho detalle que contar a la hora de estar haciendo un bosquejo. Más que... Ok, miren, ahora estoy haciendo la línea del sol. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer saltos a cámara acelerada para evitar que el video se haga extremadamente largo. Para decir verdad, el video original dura como una hora, más o menos una hora. Y, pues, yo lo he reducido a 14 minutos y 20 segundos. Entonces, precisamente para evitar estar aburriéndolo con los detalles que usted está viendo en estos momentos. Ahora, le comentaba... Y esto simplemente como una disculpa. He estado un poco enfermo. No, no es COVID. Menos mal. Porque ya soy población de riesgo a mis 46 años. Pero sí he estado con una amigdalitis bastante aguda. Que me dejó una tos un poco persistente. Quizás más por eso que por otra cosa no me animaba yo a continuar con los videos. Así que no crea que es que me ha importado poco. Es que mi salud ha estado un poco quebrantada. Son cosas de la edad. No, la verdad no. No solamente. Siempre he sido bastante enfermo de la garganta. Esa es herencia de mi padre. Que en paz descanse. Es quizás lo único malo que me dejó. Todo lo demás ha sido cosas positivas y maravillosas. Pero la garganta, no. Pero bueno. Son cosas con las que se tienen que lidiar. Así que, pues, vea. Como usted está viendo. Estoy a punto, por cierto, de brincar a la cámara rápida. Esto va a ser también una mezcla entre la brocha de lapicito. Esta que está a usted de la derecha. Ya vio cuál está seleccionada. Y la herramienta de creación de líneas. Si usted no recuerda cuál es esa herramienta. Pues le voy a dejar aquí arribita en la tarjetita. El video que va directo hacia el... O más bien el link que va hacia el video. En donde hablo de las herramientas. En este caso, esta herramienta específica de la línea. Un trazado de líneas rectas. Y aquí, como se dará cuenta. Muy obviamente. Es que yo hago el salto a la cámara rápida. La forma de trazar los cuerpos. Si usted se da cuenta. Es con la vieja técnica de la campana o el cacahuate. Porque, pues, digamos que la forma... Para mí es una campana. Pero para cierta gente es un cacahuate. La forma en la que se traza la parte del torso. Y luego la cadera, separadas. Dan la impresión de ser dos campanas separadas. Entonces, pues nada. Esa es la técnica que yo me acostumbré a usar. Desde mis clases de pintura. Ya por 1987. Oiga, le dije. Soy población de riesgo. Hasta estos días. No he querido cambiar de técnica. Simplemente porque me funciona. Usted utiliza la técnica que más le guste. La técnica que más se adecue a sus necesidades. Y, pues, aquí empezamos. Ahora sí. Si usted se da cuenta. Empezamos con los detalles ya de la cara y el cuerpo de Bukub. Que es nuestro personaje principal. Este que estamos dibujando en este momento es nuestro personaje principal. Ahora. Aquí empiezo a hacer un poco de modificaciones a las proporciones de la cara. Me doy cuenta que lo he hecho muy carón. Y no, no, no crea que es por, por, por licencia artística. Es que yo soy carón. Yo tengo una, como dicen mis amigos españoles. Tengo una buena almendra, ¿no? Una buena cabeza. Y, pues, eso. Uno dibuja con base a lo que tiene más a la mano. Y, pues, eso. Mi cabeza está más a la mano. Pero dije yo. Hombre, no, no lo hagamos tan de forma al pobrecito. El que culpa tiene de que yo sea su creador. Así que decidí hacerle la cabeza un poco más pequeña. Y eso se vale, ¿no? Por último, si usted se da cuenta que ha fallado algo en las proporciones. Lo de la cabeza mía es una broma. Pero sí, si usted se ha dado cuenta que ha fallado algo en sus proporciones. Pues, modifíquelas. No hay ningún pecado. Los mejores artistas del mundo. Y no estoy yo dentro de ellos, obvio. Pero los mejores artistas del mundo se equivocan a veces en las proporciones. Y las corrigen. No hay nada de malo. Tampoco hay nada de malo en borrar. Eso es algo, híjole. Hay un montón de gente que dice que es malo borrar. Hombre, en la medida de lo posible no borremos los errores. Corrijámoslos de otra forma. Pero el borrador está ahí por algo. Y tengamos en cuenta que si trabajamos en el ambiente tradicional, definitivamente necesitamos el borrador sí o sí. Así que no le dé pena. Al menos a mí no me la da. La escena, si usted se da cuenta, bueno, si usted se recuerda más bien. La escena es en donde ya Bokú se ha tomado prestada la ropa. Porque llegó con el taparrabos y nada más. Entonces ha tomado prestados, pues camisa, pantalón, zapatos. Y ya empieza a amanecer. Y él empieza a darse cuenta de la sociedad en la que los dioses pretenden reinar. Y pues precisamente él empieza a darse cuenta de que no es ni lejanamente el lugar en donde él se crió, por decir algo. Bueno, en donde él fue creado. Acordémonos, bueno, si usted no ha leído El Popolubú, pues lo invito a leerlo. La historia de Bokú Kakíx es bastante corta. Porque no fue la última creación. Fue de hecho de las primeras creaciones. Los dioses, al ver que la raza de Bokú Kakíx no los adoraba, pues decidieron destruirlos. Mataron a sus hijos, Sipatná y Kabarakán. Mataron a su esposa, Chimalmat. Y pues lo mataron a él. Mi idea es, en esta historia, traerlo del limbo, por llamarlo de alguna forma. Y regresarlo a nuestra sociedad con una intención bastante clara. Que no le voy a revelar porque, pues, vaya y lea el cómic. Por cierto, oye, si es en serio, estoy muy, muy, muy al borde de publicar las primeras páginas del primer capítulo, por supuesto, de mi cómic. Así que lo voy a avisar con todo el lujo de detalles cuando ya esté publicado. Y, por supuesto, está usted más que invitado. Puede llegar a leerlo gratis. Entonces, por supuesto que si usted se quiere convertir en uno de mis patrocinadores benefactores en Patreon, más que bienvenido. Porque, pues, lógico, ¿no? La idea es que me ayude un poco, ¿no? Pero voluntariamente, ¿no? Si usted no puede, si usted no quiere, pues tranquilo. Usted puede llegar totalmente, con toda la libertad del mundo, pues, a leer el cómic cuando esté publicado. Pero, ok, seguimos acá con un poco más de los detalles de la cara de Bukú. Y, sí, yo sé, ahorita se padece al calamardo guapo. Por eso, en estos momentos, empiezo a hacer el pelo. Porque digo yo, y ya siento que llega ovo esponja y le hace burla. Así que, para evitar eso, empiezo ya a hacerle un poco el pelo a la diadema que lleva. Esa diadema es muy característica del personaje, ¿no? De mi personaje, no necesariamente de lo que se lee en el Popol Vuh. Eso no sale para nada. Entonces, ojo, que si usted se da cuenta, lo primero que hice fue dibujar a Bukú con el torso desnudo. Porque sobre eso yo voy a empezar a dibujar el cuerpo de, ya, pero con la camiseta puesta, ¿no? Con la camiseta que tomó prestada. Y nada más, ¿no? Dese cuenta, además, que estamos en estos momentos en las capas tanto de Sketch, que es la de abajito, como la de Details. Yo la he llamado Details, pero es simplemente los detalles del bosquejo. Y que luego vamos a unir, ¿no? Junto con la capa de abajo. Que como se une con Control-E. Por si le interesa saber cómo se une con la capa que está inmediatamente debajo, Control-E. Bien, aquí empiezo a redondear los bordes del autobús. Porque, obviamente, los autobuses no son del todo filosos. De hecho, nada es completamente filoso. Pero, pues, a nivel cómic se puede dar uno ese tipo de licencias, ¿no? Bueno, a cualquier nivel siempre uno, siempre cuando uno diga, ¿y qué? ¿No? Bueno, aquí el último cuadro, como usted se da por cuenta, pues, es un poco más amplio. Y es ya Bukukakis de espalda avanzando dentro de las calles de la ciudad. Como le digo, si a usted, de repente, le interesa un poco, pues, más que bienvenido cuando yo publique, ya empiece a publicar de manera constante. Estoy, por cierto, al borde de terminar la cámara rápida. Porque, como le decía, pues, aquí el video lo reduje a 14 minutos con 20. Esto es sólo el bosquejo, no es el entintado. Ojo. Y algo además que quiero aclarar, el sombreado no es el sombreado típico que yo tengo en el resto de cómics. Aquí nada más voy a dejar el sombreado en esta página un poco con degradado. Porque me interesa que vea que también se puede. Pero no es el sombreado que yo hago. El sombreado que yo hago es básicamente a puro hatch y crosshatch. Si usted no sabe de qué hablo con el hatch y crosshatch, pues, puede googlearlo. Es nada más el trazado de líneas y el trazado de líneas cruzadas. Eso es el crosshatching para oscurecer un poco más las sombras. Ese es el tipo de sombreado que yo llevo a cabo a lo largo de todo mi cómic. Pero en este, ojo, repito, voy a hacer cierto sombreado en degradado para las partes grandes. Para el autobús, para las paredes, etc. Simplemente porque quiero que vea que sí se puede al final de cuentas. Que es su decisión, cómo va a ser el sombreado. Si lo va a ser a través de la herramienta de degradado. A través del pincel. A través de cualquier cosa. El cielo es el límite. Recuerde, Bukub Kakiks no es precisamente alguien en sus veintitantos. Yo lo he querido dibujar como en sus treinta y tantos, más o menos. Para que tenga en cuenta, esas patitas de gallo que le acabo de dibujar es simplemente porque no quiero que se crea que Bukub es una persona joven. Recuerde, repito, si usted ya leyó el Popol Vuh, pues, más o menos recordará que tenía esposa e hijos. Si no lo ha leído, pues, en serio, lo invito a leer. Es una historia bastante interesante. Es la creación según los mayas. Es muy, muy, muy bonito. Bien, estamos casi que por finalizar. Repito, ese es nada más el bosquejo. En nuestro siguiente video nos dedicamos al entintado. Algo importante que le quiero comentar. Voy a publicar el cómic en tapas.io. Así se llama. Tapas. T-A-P-A-S.io. Y, pues, nada, ahí pretendo ir colgando el cómic. No sé si voy a colgar las dos versiones. Digo, inglés y español en tapas. La de inglés, seguro. La de español, tal vez, me decida a publicarla en mi antiguo blog. Por si lo quiere seguir nada más. Así que, pues, llegamos hasta acá, damas y caballeros. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos la próxima. Como siempre, suscríbase. Dele like. Es completamente gratis. Cuídense un montón. Hasta entonces, larga vida al software libre.